Esa peluca tenía el fleco muy chiquito, es ese que está aquí, y ocupamos que el fleco estuviera más largo, por lo tanto le metí cabello, extensiones de cabello, pero ahora está largo, lo que viene siendo la parte de aquí, lo que voy a hacer es cortarle lo que viene siendo más o menos el sobrante, ahorita van a ver como se hace, igual el peino, es como que es una cliente en el salón, más o menos de por aquí, y voy a cortar transversal. Retiro la basura, y checo, igual si se le hace, es siempre mejor cortar de poco a poquito, no de un solo, y de repente se me pasó, es mejor cortarle así, aquí voy a cortar otro tanto igual, de más a menos, entonces alcance a doblar este ya con el tubo, ahí están viendo hasta donde, pues si lleva la pompita, más o menos, y este es el tamaño digamos que se requiere, que todavía se me hace un poquito largo, como ves señorita, está bien, me dicen, para mi hija, ok, entonces lo que voy a hacer aquí, es entre sacarle a este, porque si tiene mucho pelo, luego para arreglarlo, se va a batallar, ok, le corto con esta, como la anterior, aquí me agarran un entre saco, aquí, suelto el otro pedazo, entre saco, suelto el otro pedazo, entre saco, suelto el otro pedazo, si checan no estoy peinando mientras estoy sacando y al final voy a peinar todo junto aquí está la cantidad de cabello que se le está sacando y como aún así tiene mucho cabello se le puede entre sacar y esta era la otra técnica que les decía nomás con los puros puntitos de las tijeras se le puede ir entre sacando se le va cortando, se va bajando hasta llegar a las puntas y ahí está el cabello la otra técnica es primero con la punta de la navaja con cualquiera de las puntas se le va haciendo exactamente lo mismo esto es más fácil que con la punta de las tijeras aquí donde está más largo pues se le corta más aquí hay más puntas se le corta un poco más donde se sienta más grueso se le saca un poquito más se peina y todavía al final ahora sí con toda la tijera se le va peinando de esta manera y eso es para quitarle peso al copeque porque está así, está muy pesado luego no agarran los tubos luego para peinarlo se le cambia pronto el tubo bueno, es un relajo y aún así le hacemos lo que viene siendo abanico eso se hace así con las puntas y nomás se le corta así así, no así ni así eso es para que no quede una raya completamente a segureza eso es como para una especie de difuminado y si ya terminando esto todavía ven como que está muy parejo todavía se le alcanza se le puede hacer otra segunda pasadita donde se vea que hay más ahí se le va sacando, sacando, sacando y ahí ya queda difuminado y todavía si quieren se le puede hacer otro cortecito así de más a menos a que más chiquito a más grande a que se incorpore con el otro y si quieren todavía se le puede hacer aquí un cortecito así muy padre un negro afilado y ya vemos la diferencia estaba así pero más grueso ahora ya está chiquito y ya no tiene tanto peso ahora vamos al otro lado agarramos de guía precisamente el que se acaba de soltar aquí tenemos la guía con eso vamos a cortar de aquí aquí, ya de cuenta que voy a hacer eso pues lo voy a hacer de aquí para acá puede ser así nomás corriendo la tijera o puede ser agarrándolo por la parte de arriba y nomás ir deslizando e ir cortando al mismo tiempo cortando y deslizando cortando y deslizando y más o menos queda a la misma altura ok, aquí le falta un poquito ok, nos damos una segunda pasadita nada más en la parte que está más largo que es esto y pues vamos a hacer lo mismo entre sacarle con las otras tijeras las que son de entre sacado y lo mismo agarro eso y hago uno dos aquí como si está más cortito si se le hace de dos al mismo tiempo estoy separando con las tijeras y estoy cortando para no estar perdiendo tiempo en la peinada y eso y una vez secciono agarro con las tijeras uno dos aquí le voy a hacer tres también largo ok, otra vez uno dos uno dos uno dos ok así peino todo junto aquí está la cantidad de cabello que se le sacó y voy a hacer las mismas técnicas para todo con las tijeras regulares y teléfono no importa entresaco peino y ahora vuelvo a entresacar con la navaja en puntita con la pura puntita ustedes van sintiendo donde va cortando y donde más se ocupe pues ahí se le va a cortar un poquito más peino saco lo que ya nos sirve y después igual que allá vamos a agarrar y peinar pero ahora con la tijera con la navaja de esta manera hasta que quede delgadito y nos pasamos a lo que va a ser el abanico agarramos las tijeras las regulares no las entresacar y cortamos de hecho aquí la voy a cortar mucho aquí se ve la diferencia de ese con ese voy a hacer un suanecito ahí ya está el corte ok y conforme a ese corte esto lo pasamos para atrás ahí está ahora sí voy a cortar de esta manera para que no queden las puntas planas que no quede una línea recta que se vea un desvanecido otra manera de hacerlo es subir todo el cabello y en la parte de arriba ya se cortará así o se mueven los dedos para acá al cabo es que ya está bien fijo y nada más se suelta y ya todavía se sigue viendo un poquito más cargado aquí igual le saco un poquito más con la punta de las tijeras voy haciendo cuando voy bajando voy cerrando tijeras voy bajando y cerrando tijeras se hace rápido por eso es que no se alcanza a ver eso nomás se oye el sonidito cortamos un poquito más así desvanecido muy suave entonces ahorita ya con los tubos se va agarran la forma que uno necesita que es hacia acá y mi cinturita ya parece que ya todo se excita y así quedaría la peluca para la señora Ninel Conde Patula no Ninel Conde nada más ok aquí se ve un poquitito cargado también igual así como está puedo voltearlo y darle una suavizada del otro lado también eso alcanza a ver como van saliendo los pedacitos de pelo porque especialmente aquí en las raíces donde tiene más cabello se siente mucho el bulto el peso entre sacamos y ya está mejor va a estar alguien a quien le debo porque no me dejan no me dejan ok estoy viendo como que está limpito más pero no ya puesto si se requiere quitarle un poquito más le voy a quitar si no ya si lo dejamos esto ya nada más está listo para ponerle los tubos y pues como se va a pegar de lado no va a haber problema ok ese sería un cortecito de fleco ahí estilo Ninel Conde un cortecito